por hacer el podcast ahora buenas te vengo a echar un cuento necesitaba un descanso de que? ah de cosas pues fui al taller de tu familia creí que estarías allí parecía que había habido algunas peleas justo antes de entrar allí a mirar su pelo de Rick lo siento mucho de que más te enteraste? quiero ayudarte pero debes sincerarte siento mucho lo de tu madre en el meeting quizá el nuevo Spiderman no hubiera aparecido por favor no te convence de que lo deje sé muy bien o que hago bueno 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 ¿cuál es tu excusa? eh bueno escuela también lo de festín siempre siento cosas ¿cuál es la razón real? la razón real es que estoy cargando con muchas más responsabilidades de las que puedo asumir me dejando a mis amigos pero ahora estoy aquí quizá podría unirme a tu club equipo gente no sé ¿sabes? ¿sabes? Rick era era el mejor entiendo que hagas esto si quieres me ayuda aquí estoy si no si no no worries tranquilo tu secreto estar a salvo eres un buen amigo Miles venga vamos ¿dónde? sabes que voy a las alturas que buena mentira decir que voy a las alturas que hipocampista cargamer mira con cara de pervertida tendrás que aprobarte a los underground te diré como cuando hacemos el lápiz a 20 lados la oficina de kingpin ¿cuál? ¿como te has implicado en todo esto? los underground tinkerer oh claro los underground intentaron robar el taller de mi abuelo y vieron en lo que trabajaba ¿hicimos un trato? sé que tú vas por Krieger pero a ver que puedo correr también eso te va bien ok la cara está hablando de sus grandes secretos están mirando ok nos están vigilando que tétrico ¿no? un poquito nomás pues también se mueve mucho ¿no? guasa eso como que no es muy altura para para que se haga daño estoy oficialmente en el club ahora de bolos hola mía se puso la máscara sin tener máscara ¿qué tecnología es esa? no te preocupes ahora no hay nuevo miembro permiso que soy nuevo respéntenme ¿es una espada de materia programada? a ver ¿cualidad? ¿cualidad? es para aquí ok ok voy a averiguar dónde guarda el new form quizá encuentre alguna pista por aquí buscar pistas le provoquemos ok si puedo pasar por acá a ver hay más abajo coño platica ¿no? vale pero cuando le están dando fama a los underground yo creo que deberíamos sentarnos en rrpp ¿qué coño eso es? rrpp temen bisque bisque no es así ok ok si no ¿alguno otro secreto? por aquí le probé de dejar a alguien llamado tinker a darnos de órdenes banda de martin lee a la verga el chino no vio no vio estos chicos están bien entrenados si no vio podrían usar las primeras secretas en el nivel de la tierra la verdad la hora de ir a la escuela para entrenar parece que donde necesito ir a la segunda es verdad a bajar esta mierda estoy dentro ¿cuál es el plan? no sé a la mierda este edificio quedó en la mierda desde la primera misión de Spiderman lol ¿alguien le crees? ¿alguien le crees? sí ella me necesita a casa ¿por ahora? ¿en serio? sí su brazo está en una casta necesito ayudar con la cena ¿crees decirle que estoy...? no gracias puedes ir a esa parte ¿te verás aquí pronto? definitivamente sí sí, vaca coño, que pronta, carajo bueno, ahora dime y se apiere a la policía y a todo el mundo te voy me retiro como Batman a ver si bueno sus secretos ahí abajo alright Genki Genki estos son los conductos aún no pero he visto a Finn dirigirse hacia el sótano voy a intentar seguirlo cuando estás cruzando por vents ¿te sientes que estás en un filme y empiezas a cantar música suspensiva para ti y luego piensas de caer y ponerse en una celda suspensiva y luego hacer una bomba de gom wrappers para escapar? espera, ¿qué? no cool, solo curioso ok estoy en el atrium voy a cerrar el barrio y voy a cerrar el barrio y luego voy a buscar un secreto por la vida es más fácil el otro está ah mira el otro ya rindo también vale, ya aguantame no meño puta madre yo no puedo hacer nada bien este veta fucker a la verga coño pero muéreme esta esquiva hace algo no se es nada Miles sos re manco no se es nada 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 ¡Bong! 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 ¡No Westamani! ¿Estas tú? ¡稱 Hora! ¿Qué se hizo? ¿Qué se hizo? ¿Qué se hizo, pana? Ojo, voy a perder el combo ya. Ya, será el último. Right. Sigo sin ver a Finn. Tiene que estar en algún sitio. Vi una entrevista con Fisk en la que decía que le gustaba el arte práctico. No sé, pero también han encontrado un montón de pasadillos secretos en su casa, oculto otras obras de arte. Así que... Sigo buscando. ¿Dónde? Encuentra a New... Ok, bueno. ¡Hey! Creo que tengo algo. ¡Click, click! ¡A la mierda! ¡Las estrellas secretas! ¡Papá! ¡Va a ver para adentro! ¡Bajando! Muchos brazos mafiosos, tienen salida secreta como esta. ¿Qué tal lo hizo? ¡Ah, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Si el sector hubiera sido más rápido igual! ¡Abrerlo para bajar! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! Ok, sabías que pudiera ser peligroso. ¡Es el trato que hicimos! Ok, este es... ¡Este, esta caraja! ¡Ya se me vio el nombre! Bueno, no, mentira, no. Le puso underground. Y tiene el cabello gris, así que no es nuestra amiga. A ver... ¡A la mierda! ¡Entré con ellos! Fin... ¡Genki! Me han trasladado al New Form. Es ese nuevo Spider-Man. Sus poder afectaron la estructura. Decidle a todos que no lo toquen. ¡Ay! ¡Esos hueridas! Ok. Y pum, se me... Se me quita la invisibilidad y todos me ven. Ok. ¡Ay, puta madre! ¡No puede ser! ¡Sube! ¡No te quedes ahí! ¡Sube! ¡No te quedes ahí! ¡No te quedes ahí! ¿Estás conmigo? ¡No te quedes ahí! ¡No te quedes ahí! ¡Muy bien! Necesito energía. Generadores, bacterias, de coches, lo que sea. Traedlos al cine. ¡Casi nos pillan! ¡Ahí no puede ser! ¡Spli! ¡Ah! ¡Ahí me agarró! ¡Para ver para dentro! ¡Más pelea! ¡Listo! ¡A la mía, Linsu! ¡A la mía, Linsu! ¡Se puso agresivo! ¡Bien, agarró! ¡Ya, garró! ¡Vamos a pescargar! ¡Algo! ¡Todo que la ubicó! ¡A la mía! ¡A la mía! ¡A la mía, Linsu! ¡A la mía! ¡A la mía, Linsu! ¡Ala mía! ¡Ala mía! ¡Ala mía! Uy, esto es demasiado recibo, men Funciona Voy a investigar el mapa que has encontrado A vos Pero... ¡Métele el mega coñazo! No hagas nada mejor Ok, este igual Dos, toma un dos ¿Vas a hacer un muerto de red? Espera a ver A la mierda Pero es que la de dos, oye ¡Métele comienzo! ¡Ay! No le pego a nadie Toma un dos Vaya Y... Ya Eso es todo Perfecto Coño ese movimiento Ta... 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 Ta cool Parece que los undergrounders están ocupando Ocupando con K Más vainas En el mapa Hay un cine, eh? ¿Un teatro, eh? Eso es... No digas, Genki No digas, Genki ¡Peliculero! Ok... Si vas, si no apunto Bueno, no te apuntas por tu casa, men Añare las guardias a mi lista pendientes Y te aviso Estás aquí Tratando de averiguar Por qué se cuelga el speedhump Nonagon Finn no se encuentra en el underground en el gym hasta tarde de la noche Probablemente no hay tiempo para ver la app O lo que más necesitas hacer Ok, pero déjame pasar, maripú Ahora Ya En la calle Contabilidad Sin usar Blablablablabla Ok, pero Vamos a mejorar entonces, pues Entra el área de defecto Por favor Esta la quiero Atacar gustando Comufla de consumo Menor de energía de camuflaje Vale Si son estas tres Vamos a pichar estas tres ¿Qué más? Tengo que volver a buscar el Newborn Pasaré Ok Vale Boom Si consigo averiguar Lo que piensa hacer fin con el Newform Uriah Siempre hay underground Que chiste tan malo Creo que el chiste es para los gringos Está electrificado Ni yo puedo Ventaja ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Un baile a mierda Ok Primero que todo Este pana primero Al siguiente Al siguiente Ok, bueno Este le da un coñazo A Kessy, estoy invisible Quedan otros dos allá Ya Silencio Ok Quedan Estos tres Bueno, cuatro Perdón Me saco ya Si se dan cuenta o qué Looks A Kessy quiero separar Y ahora vamos a upar eso Offer ¿Qué es 예방? Yainveste met fallo Strengthen Lo deох Ivo detallemon Ah, ni modo que una vaina tan chiquita dé mucha energía, ¿yo? Bueno, no, tocó. Esto es mejor. Ay, Irmín. Vos de primero. Y vos después. All right. Coño, calidad? Oye, el otro me vio, pues, pero ¿qué más? Vaya. Adiós. Se puede quedar uno por aquí. ¿Y? Me muestro un punto rojo aquí, pero no lo veo. I see you. Ok. Queda el último. Que es este de acá. Y donde va a haber más gente. Que ladilla, hermano. Me. ¡Hala, me! Coño, pero dejen. Toda la vez, no. Ay, puta madre. Te va. ¿Dónde vais? Pum. 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 Te fue. ¡Hala, dame! Toma un dos. Porque creo que tú eres la última. Y ojalá seas la última. Sí, fue la última. Este es el último, entonces. ¡Hala, mía! Diría que son cuatro. No, no, pero es que están pidiendo demasiado, brother. Segundo, Uga. El de abajo también lo, 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 lo quiero. Oh, yeah. Click, 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 click. ¡Hala, mía! Eso es lo que ha hecho. Barrieras frescas de poder. Barrieras frescas de poder. ¡Bla, bla, bla! ¿Cierto? Ahora sí. ¡No, fuck! Así. Eso. Destruí todo. Esto es loqueado. Coño la caen A ver Ok Paso por acá ¿Qué le dices a Finn? ¿Quieres despaverlo? Coño si le digo yo creo que moriría yo literal Y se acabaría en nuestra amistad A ver Dame todos tus datos que yo te hackeo Ahora siento que mi propio Equipo de videojuego ¿Qué? ¿Estás viendo este contenedor blindado gigante? Se me ha corrosonado A ver Se me ha conozco el contenedor Un invento de Rick Krieger no entiende el new form Bastante como para frecar más Pero Finn si Ha analizado como funciona su reactividad Coño muy inteligente la caraja ¿no? Le pone flow Parece que Finn está creando una nueva máscara ¿Un escudo? Oh En cuanto de oscura ¿Cómo enfrentarme? Tengo que aprender a leer rápido Finn está trabajando en desestabilizar el new form Gradualmente para que sea reactivo ¿Por qué? ¿Para poder seguir moviéndolo? No sé El de los planes es ella Epa yet Me amus Buenas Finn está fabricando nuevas armas Ok Ok Aquí Coño no puedo hacer Ok Si sirve Yo también lo pague Spider-Man ¿No crees que podría reactivar mal? No Vamos a hacer una lista de pros y cons ¿Esto para qué? Pro Esta mira no acaba de reactivar Pro Hablando con ella es más fácil que Seguir por detrás de la espalda Con El otro Spider-Man fue súper claro ¿Esta la biché? No Creo que ya Creo Eh Eh ¿A dónde lanzo el lateral enlace? ¿Aquí? Prea ¿De aquí para dónde? Pa' acá no Pa' acá No puedo hacer una conexión directa Puede ser capaz de usar esa conexión No puedo usar esa conexión ¿Qué? Ah que hay otra vez Ok Falta uno Sería Ah pa' acá ¿Eso suena bien? ¿Eso suena bien? Ok Hay mucha electricidad Mucha unión Mucho tubo Fin está inyectando energía en el UFORN Lo está desestabilizando Como mi veneno ¿Entonces qué? ¿Qué? ¿Qué es el cine? No el cine No el cine ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo podía? No está abierto Así que no habrá casualidades Ok Pero no puedo dejar que lo haga No está abierto A robar un poco A robar un poco ¡Ven! 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 Me voy a llevar a ese pano pa' allá Me vuelve invisible oye pero porque gritas no digas nada puta madre me cagaste el plan pero pégale esto con la caja marido pégate al suelo coño para la parte gente todo mundo Ahora si ya Terminado men Verga mi nema Ni Spiderman está listo para esto Los que sos Que verga Que porungas A ver A ver este Bueno no era A esa persona pues Pero Toco A ver Pega pero dame Que iba para aquí Va marico Coñazo 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 Verga 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 Ya sal de aquí Sal de aquí Sal de aquí Ay loco esto ¿Dónde está? Ok Ya 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 Ok Desaparezcan Vale Fácil Coño bro De coño Ok ya apareció por fin Nuestra primera pelea Aunque no creo que este carajo lo vayan a coñacía pues Pero Si detener Dame esa niña Dame esa niña A ver se fue Nos fuimos Hey 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 Yo Es en serio Ay mi madre Coñacito Ok Vamos a hablar un ratito Yo no te quiero caer Casi la llamo No te la crees ni tu No te voy a robar Si pero no Se ha llevado el new forum La estoy persiguiendo por Manhattan Oh shit Le voy a detenerla Paso uno Atraparla Paso dos No hablamos Ah 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 Que tal si hablamos No hay vida Ya ves a mía Bueno Seguimos moviéndonos Come on boy Esto no Va bien ¿Dónde estás? No lo sé Hay demasiadas explosiones Necesito un sentraje Atra Otra estrategia Si te necesite algo yo Pero si imbecil Lo mas probable No hay vida Vamos No te resistas men Se que tu quieres Se te nuda Cinematica No no Bueno Ya Estoy medio Jugando Sí No es cinematica De fin Cinematica Pa Pa Dar style He dicho que Aguantame, aguantame ¿Cómo le esquivo eso? Ni idea Aguantame se destabilizó mi turné Este, estoy a punto de la muerte, men Dame una buena razón por no acabar contigo Asterix, ¿cómo se quita la máscara? Ay Ay Los dos de la azotea A ver, ¿qué es la aparición? ¡A la mierda y los tres arañones no salen! Estoy en la caca Se me ha roto una costilla O tres ¿Qué es la mía? Mi padre vuelve la semana que viene Pensé en limpiar No puedo volver Te llamo después Bueno, estoy joya, ¿no? Ya salen entre arañas Hola, tío Aaron Necesito un consejo Sobre todo ¿Estás libre? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Te llamo? Ahora te llamo Gracias, hombre Hablamos pronto No tengo ni idea de dónde está Finn O el U4 Creo que debería matar un poco de tiempo Si el padre Aaron es libre Nos vemos en los muelles de la casa No sé qué vaina Vaya ¿Qué voy a hacer sobre Finn? ¿Vaya vamos entonces? Pero ya, espérate ¿Dónde queda el muelle? Muéstrame el muelle ¿Por qué no me muestra un muelle? Es que voy a bichar las provisiones de los underground ¿Qué vainita? A la mierda Quiste tanque ¿Lleva a qué? Adiós Calidad Tengo la fuerza del día, lo mismo La madre No voy a cambiar mi mente La valleta le... ¿Cómo voy yo? Tururururururuu Coño, se olvidó la tecla Donde nosotros damos vuelta No es en C Ah, no es en D Ok, perfecto Nos dan punticos mientras Hey, los underground están enredados Con una valla... Me sabe a culo, man Yo voy a hacer mis misiones principales Yo no voy a estar ahí Pichando lobos Ahora te llamo Bro Cuéntame cómo va tú Bring Rotson Underground Es mucho que digerir 17 años Estrasado Y eres un superhéroe Tienes que desconectar un poco ¿Aún haces música? No, mucho Desde que empecé Coño, el bicho trapero también Tu, tu, tururururururú Aquí Un pequeño proyecto Que tu papá y yo Empezamos en el día Un mixtape Tenía ríos En todo ¿Cómo que nunca he oído de esto? Porque nunca terminamos Sampleamos el ruido de la calle En el camino Una de las ciudades En el audio El audífono Oye Pero tu papá Tenía los maestros Y después Las cosas fueron malas Entre nosotros Pero tú puedes terminar Lo que no pudiéramos Puedes acabar el proyecto Sí Sí Ok ¿Qué hago? Llega eso Te voy a pasar ¿Qué hago? Capricho He colgado hologramas Para que te guíen ¿Esto? ¿Esto? ¿Entrenamiento? ¿Estás en mis moves? Ok No te pienses ¿Un sonido? ¿Está mierda? ¿Qué hago? en los hologramas y los filtros de la drive que te di. Espero que descubres cuál es el sonido que estás buscando. F Ahora intenta encontrar el sonido original y grabar un sample limpio. Necesito estar un poco más cerca para obtener tus niveles correctos. Es demasiado cerca No es un match. No entiendo. Pega para allá. No es lo que andamos buscando. No entiendo. No entiendo, Mark. ¿Será aquí? Buen sonido, pero amortiguado. Probable otro ángulo. Estoy escuchando, Mark. ¿Ahora qué? Ahora. Coincidencia. Sí, sí, sí. Eso es. ¿El resto de los sonidos que necesitas? No, no, no. No, 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 marico, no. No quiero. No, no. Ahora no. ¡Hey! ¿Es algo que te gusta? Sí. Realmente uníquica dinámica. ¿Ves? Sí. Sí. Todavía controlada. Ya sé qué hacer con Finn. Tengo que verla. Disituarla de todo esto. ¿En persona? ¿Dónde? En la iglesia. Por la noche. ¿Por qué estoy tan interesado? Porque tienes un objetivo en tu lado, el tamaño de la jerseca. No tienes que protegerme. Alguien debería. Bueno. Dice que nunca acabaste esta cinta porque las cosas se torcieron contra mi papadre y tú. ¿Qué fue lo que pasó entre vosotros? Habla, 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 habla. Vosotros. Éramos parecidos y diferentes. Acaba la cinta. Pilla las muestras. Y luego te enterarás de todo. Vale. Gracias, Unc. Vale, gracias. Unc. Iglesia de la Trifidad. ay, cabrón. Bueno, de que la carrera está en peligro, está en peligro, pues. Man, necesito eso. Estaba muerto. ¡Está molido! Ok, ya me emiste. Hora de salir a hacer tus diligencias.